Bien, primero que nada agradecer a las y los trabajadores de la prensa que se han hecho presentes. Nosotros acabamos de ser recibidos por la comisión pre-investigadora que se formó, donde presentamos las diferentes documentaciones en las cuales habíamos basado la petición para crear una comisión investigadora y que son todas las publicaciones de prensa de diferentes medios donde el exdirector nacional de turismo Martín Pérez Banchero acusa al exministro Cardoso de cometer varias irregularidades. Nosotros lo que solicitamos es que se investigue esa denuncia, porque primero que nada lo más grave es que quien está denunciando era hasta ese momento el tercero al mando del ministerio, un cargo de confianza del gobierno, miembro del propio partido político que el exministro Cardoso y él hace una serie de acusaciones que a nosotros nos parece pertinente que se deba investigar, sobre todo para aclarar si estas situaciones son así o no. Así que nosotros presentamos toda esa documentación de las pruebas, donde están las acusaciones de Pérez Banchero en lo que son las compras directas por montos excesivos, es más, dice según sus propias palabras, por montos nunca antes vistos en una adjudicación directa en el ministerio. Un expediente donde se inició, se empezó a ejecutar el gasto, el pago, meses antes de haber iniciado, de darse inicio al expediente administrativo correspondiente. Además, anexamos alguna otra prueba más hoy, que son algunas resoluciones del Tribunal de Cuentas de la República, donde en una de las acusaciones de Pérez Banchero sobre un expediente que fue reiterado y que fue observado tanto por el TOCAF como por la contadora delegada allí en el ministerio, y donde el propio tribunal dice que se necesita el aval del Ministerio de Economía y Finanzas y según Pérez Banchero ese aval nunca se consiguió, nunca se dio, por lo tanto hay una irregularidad también en ese expediente. Y también presentamos algo que surgió hoy, y fue una investigación de su manera de búsqueda sobre una de las empresas que se contrató, que es una empresa con sede en Estonia, en la cual al ser consultado el entonces Ministro Cardoso, él había dicho que la agencia Ianni Rubicamp, que es la que trabaja con el ministerio, era la que le había seleccionado esa empresa, pero surge aparentemente por las declaraciones de la empresa que eso no fue así. Por lo tanto, ahí también amerita una investigación porque hay una contradicción entre lo que declara el ministro Cardoso y lo que aparentemente sucedió. Comenzamos que esa fue una empresa que ese pago de 280 mil dólares en una adjudicación directa no se pudo efectuar porque tal cual lo había observado la contadora delegada del tribunal, más el tribunal de cuentas, más el informe del Ministerio de Economía y Finanzas de que no se podía ejecutar el gasto porque era una empresa que estaba con sede en un paraíso fiscal y que no se iba a poder ejecutar el gasto. En los hechos, la propia Junta Antilavado del Banco de República impidió que ese pago se ejecutara. Ahora, ¿cómo accedió a esa empresa? Nadie sabe. El ministro dijo que era Ianni Rubicamp, ahora Ianni Rubicamp no fue quien hizo ingresar a esa empresa que, entre otras irregularidades, tampoco estaba en el registro de proveedores del Estado. O sea, una serie de irregularidades que, bueno, nosotros creemos que amerita una comisión investigadora para poder esclarecer los hechos. Diputado, ¿y piensan que al tener estas irregularidades también puede caber la posibilidad de que se pase todo esto a la justicia penal? ¿O ustedes van a hacer un compás de espera sobre esta situación? Bueno, nosotros en estos momentos pedimos una comisión investigadora. Recién está la preformada y va a tomar decisión. Nosotros vamos a tomar la medida parlamentaria de esperar, suponemos, que desde el gobierno se va a habilitar la investigadora, porque, bueno, también se habla de transparencia y nosotros pensamos que la transparencia no solamente hay que decirla, sino hay que demostrarla, que se va a habilitar. Si se habilita la comisión investigadora y podemos ahí recibir las denuncias, recibir también al Tribunal de Cuentas de la República para que diga si los gastos fueron observados y qué se hizo en relación a eso. Recibir principalmente al exdirector nacional de turismo para que nos dé su versión de los hechos y obviamente al exministro Cardoso para que haga su descargo. Pero creemos que, en principio, eso debería seguir por esos carriles. Si hay una acción de la justicia, podrá ser. O porque Fiscalía lo tome de oficio, porque estamos ante irregularidades denunciadas y que son de público conocimiento, así que suponemos que también la justicia de oficio podría actuar. O bien, veremos qué es lo que desemboca la comisión investigadora, si es que la hay, y ahí evaluaremos si hacemos la denuncia penal correspondiente, siempre y cuando se comprueben ilícitos. En la defensa que hace Cardoso, que ha hecho en estos últimos días, él señala que las compras que él mantuvo durante este tiempo fueron similares a las que hizo el Frente Amplio en la gestión de los últimos dos periodos, o sea, en los últimos diez años. Por eso plantea que también se investiguen las compras del Frente Amplio. En el caso de que eso se plantea así, ahora por parte de Cardoso, que va a venir un rato, ¿el Frente Amplio apoyaría que también se investigue para atrás? Bueno, nosotros eso lo tenemos que resolver en bancada. Si usted me lo pregunta a mí a título personal, yo le digo, no hay nada que ocultar y habría que investigar. Pero sí me gustaría hacer alguna precisión, ¿no? Es decir, quien se fue bajo sospecha y por acusación fue el ministro Cardoso, no fueron los ministros anteriores de turismo, no fueron las administraciones pasadas. Primero, primera consideración. Entonces, ha sido como una moneda constante. Todo este tiempo, cada vez que el gobierno es cuestionado por algo, enseguida surge la palabra Frente Amplio y la gestión anterior. Eso por un lado. Creemos que es una cortina de humo lo que hace Cardoso. Pues en definitiva, Cardoso, nosotros venimos con una denuncia de 15 páginas documentada, y Cardoso lo que sale es de apuro, hacer en cuarta carilla, es decir, que se investigue. Es decir, tampoco hay una acusación de nada. Es decir, que ni siquiera cumple los requisitos legales para crear una comisión investigadora, que es lo que necesita es una denuncia. Pero además, quiero decir, si el ministro Cardoso, en un año y medio de gestión, hubiera encontrado irregularidades en las gestiones anteriores, obviamente que las hubiera denunciado, si en el Mides denunciaron que encontraron un paquete de café vencido. Imagínense si hubieran encontrado irregularidades de la gestión anterior. Ahora, Antoni, lo que estuvimos hoy en la mañana, y hablando con los legisladores cuando estuvieron en la primera reunión de la comisión pre-investigadora, más allá de que Botino hacía referencia a esto, de que todavía no hay una denuncia de irregularidades inícitos vinculados a Cichichán como para poder investigarla, teniendo en cuenta que tal vez hoy sí traigan los datos de Mán Cardoso dentro de un rato, si Iván Posada, el Partido Independiente, manifestaba que él consideraba que tiene que haber una sola investigación, porque considera que el nexo o el objetivo es el mismo, el Ministerio de Turismo. ¿Qué lectura haces? Sí, bien, yo no hago la misma lectura que el diputado de Iván Posada, y es respetable su posición. Y creo que me ha agravado esta respuesta con algo que me faltó decir, porque también lo dice y lo denuncia públicamente el exdirector nacional de turismo. La adjudicación de forma directa se usa mucho en el Ministerio de Turismo, dado por los tiempos, y lo que es un proceso licitatorio que lleva tiempos y que a veces las campañas publicitarias del Ministerio de Turismo impiden eso y se usa la adjudicación de forma directa. También lo dice Pérez Banché, que nunca se había ejecutado tanto dinero, se lo había adjudicado a una sola empresa. Y aclara que durante los gobiernos del Frente Amplio lo máximo que se adjudicó fueron 200.000 dólares repartidos entre seis empresas, y acá estamos hablando de adjudicaciones de 800.000 dólares a una sola empresa. Por lo tanto, no es exactamente lo mismo. Sí es igual el proceso de adjudicación directa, que también necesita ciertos requisitos. Necesita el aval del Tribunal de Cuentas y necesita el aval del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso ha ocurrido así antes, dice Pérez Banchero, pero no ahora, donde se ha vuelto costumbre adjudicar de forma directa y obviando esos informes negativos del Tribunal de Cuentas y del Ministerio de Economía y Finanzas. Vuelvo a reiterar, todo lo que estoy diciendo, estoy repitiendo lo que es de público conocimiento, que son las denuncias de Martín Pérez Banchero. ¿Usted cree entonces que tendría que haber dos investigadoras, una de Germán Carlesa y esto de usted? Lo que pasa es que, vuelvo a reiterar, Germán Cardoso no pide que se investigue nada, pide que se investigue genéricamente desde el 2010 hasta acá. Y creo que es una cortina de humo, porque quien se fue bajo sospecha no fueron los anteriores ministros, fue él. El que fue, porque en este país nadie puede creer que Germán Cardoso renunció. Obviamente que fue cesado de su cargo. Y voy a remitir a una cosa que dijo el Presidente de la República. Si un ministro de Estado no oculta información, al otro día no trabaja. El jueves pasado, aparentemente, Germán Cardoso presentó unos expedientes que no eran justamente los que le presentó al Presidente de la República, lo que no eran los que estaban siendo cuestionados por Pérez Banchero. Y casualmente, al otro día, está la renuncia de Germán Cardoso. ¿Por qué cree que la coalición realiza este tipo de acciones? ¿Por qué cree que hace este tipo de acciones cuando se lo investiga o cuando se lo cuestiona? ¿Y hasta cuándo cree que puede llegar a pasar? Bueno, no tengo la respuesta exacta. Creo que es un mecanismo de defensa de los partidos de la coalición que no sé si les hace bien. Porque creo que a la democracia, al sistema y al país, lo que le hace bien es que si hay alguien bajo sospecha, que se le investigue. El diputado de Astube, que también integra la Comisión Pre- Investigadora, dijo en la jornada de hoy que había sido muy valiente Germán Cardoso al renunciar y al denunciarse a sí mismo. Bueno, sí. Ustedes tienen lo que es el pedido de Cardoso y ahí no se está acusando de nada. Está pidiendo que se investigue los procesos de compra del 2010 hasta acá. Yo le digo que es un ministro que se fue, y todos lo sabemos, bajo acusación de sospecha. Si hubiera sido una muy buena gestión, como se ha dicho, como dijo Álvaro Delgado en un momento, los ministros que hacen buena gestión no renuncian. Diputado, ¿de piensa usted que el Ministerio del Turismo con toda esta situación queda, por decirlo de alguna forma, mal parado ante la opinión pública y justamente de cara a una temporada turística que evidentemente ahora está intentando volver a reactivarse y al tener la posibilidad de un poco reverdecer otras posibilidades de desarrollo, fruto de que en este año y medio, prácticamente casi dos años, no lo voy a poder hacer por aspectos de la pandemia? Sí. Y a mí me preocupa muchísimo. Se lo digo porque, como hombre maldonado, donde dependemos casi exclusivamente del turismo, esta imagen negativa que se está dando, hemos salido hasta en CNN Internacional. En el mundo se sabe que hay un ministro de Turismo de Uruguay que renunció bajo sospecha y eso le hace muchísimo daño al sector turístico del cual dependen miles y miles de familias de Uruguay, tanto de trabajadores como de empresarios. Me preocupa muchísimo ese daño que se ha hecho. Esperemos que se revierta la situación. Gracias, gracias, gracias.